¿Cómo está el niño? Muy bien. Ay, Leonel. Me acaba de decir el doctor que ya mañana me lo puedo llevar a la casa. Me alegra mucho. Y la verdad, sí. Es una gran alegría en medio de tanta tristeza y tanto problema. ¿Y qué has pensado hacer, Esperanza? No sé. De verdad, no sé, Leonel. No sé lo que voy a hacer. ¿Qué le pasó? Pues ya ve. No me mandó de vacaciones al paraíso, ¿verdad? Siéntese, por favor. Estamos muy apenados con usted. ¿Ah, sí? No me diga. Debo de reconocer que nos equivocamos. Y le pedimos mil disculpas. Usted es inocente. Vaya. Por lo menos tienen el valor de reconocer que son ustedes unos ineptos. La asesina de Eduardo Moraima es otra mujer. Por lo tanto, usted tiene libertad. Aquí está su fase de excarcelación. Dígame. ¿Quién mató a Eduardo Moraima? ¿Quién? Me voy a montar a la casa para darme un baño. ¿Te llevo? Sí. Mi chiquito, mi bebé, mi cuchita. ¡Contésteme! ¿Quién es la asesina de Eduardo Moraima? Doña Consuelo de Uribe. Doña Consuelo. Sí. Anoche confesó su crimen. Y por su culpa me pasé las horas más horribles de mi vida en este lugar. Una vez más le pedimos disculpas. En este momento queda usted libre. ¿Por qué mi hijo no está aquí? Hijo, ¿por qué te fuiste? No, mamá, nada más salió un momento a hablar. Estoy muy preocupado, no sé nada de Esperanza. Ay, joven. ¿No le han dicho? ¿Usted no sabe? No me han dicho qué, Gudelia. ¿Le pasó algo a Esperanza? ¡Habla, Gudelia! ¿Qué le pasa a Esperanza? Ella ya tuvo a su bebé. ¿Qué dices? ¿Ya nació mi hijo? Sí, joven. Tuvo un niño. ¿Qué? Mañana ya me lo puedo llevar a la casa. Ay, qué bueno, Esperanza. Y no te preocupes, no te voy a dejar sola ni un momento. Gracias, Leti. Voy a pasar a ver a mi mamá un momento y luego regreso. ¿Y Juan? Lo llamó el comandante Suárez. Le pidió que fuera a verlo. Bueno, cuídalo mucho. Luego nos vemos. Chao. Chao. ¿Usted dirá para qué me mandó a llamar? Siéntese, por favor. Gracias. Han surgido imprevistos a última hora. ¿Qué quiere decir? Señor Morayna, la asesina de su hermano no fue Mara Montalbano. Ella es inocente. Esperanza. Esperanza. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Estoy un poco lastimado. Luego te cuento. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Estás vivo. Estás vivo. Ay, ahí es mi amigo. ¿Qué pasa? Tengo un buen día. Ay, estás vivo. Yo lo sabía. Yo sabía que estabas vivo. Lo sabía en el fondo de mí. Sí, mi amor. Yo sabía que ibas a regresar. Sabía que ibas a venir a ver a tu hijo. A conocer a tu hijo. No sabes cómo he sufrido. Yo sabía en el fondo de mi corazón. Algo me gritaba que no te había perdido. Que estabas vivo. Yo no sabía. Yo no sabía. Ya pensé que acabo de ver. A mi hijo. Voy a cagar. No puedes pasar así. Nuestro hijo. ¿Cómo quemar a Montalbán es inocente? ¿Está usted seguro? Sí, señor Moraima. Segurísimo. Entonces, ¿quién asesinó a mi hermano? ¿Quién? Fue la señora Consuelo de Uribe. La mamá de Luis Gustavo. Sí. Ella misma lo confesó. Muriéndose como está. Contó con una sangre fría cómo había matado a su hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo mató? ¿Qué le hizo mi hermano a esa mujer para que lo matara? ¿Qué? Doña Consuelo dice que su hermano se quería llevar a la esposa de su hijo. Y que eso desbarataba sus planes de separarlo de Esperanza. Por eso lo mató. ¡Para! Es idéntica a la tía. Cuidado, cuidado. Y pensar que esta criatura es un pedacito de nuestro amor. Ya, bebé, señor. Es el premio a nuestro sufrimiento. Ya, chiquita, ya. Ya, bebé. No llores, Luisito, no llores. ¿Tú? Por su culpa. Estuve en la cárcel. Bueno. Y ya confesé que maté a morra, Iná. Gudelia me llamó. Me dijo que quería hablar conmigo. Sí, Mara. Yo me voy. Pero tú te quedas. No permitas que esa bastarda sea feliz con mi hijo. ¿Con Luis Gustavo? Pero si él está muerto. No. Mi hijo está vivo. Adelante. ¿Qué haces aquí? Perdóname, por favor. Luis Gustavo vivo. Sí. Y no quiero que esa mujer se quede con él. Quiero que los separes, Mara. Descuide, Consuelo. Voy a cumplir su última voluntad. Luis Gustavo y Esperanza no van a ser felices nunca. ¿Quién? Dino. Pásale. ¿Ya se enteró, jefe? Me presta. ¿De qué tengo que enterarme? Vea. Luis Gustavo Uribe no está muerto, jefe. ¿Cómo que no está muerto ese infeliz? El accidente que le provocaste a la avioneta. Mire, señor, él y su amigo se salvaron. ¿Quién iba a pensar que nada más iba a morir el piloto? Ese desgraciado tiene mucha suerte. Pero le va a durar bien poco. voy a matarlo yo mismo con mis propias manos. Y tú llevas una lino. Entonces Mara tuvo la culpa de que el parto se te adelantara. Sí. Hasta se llevó el teléfono para que no pudiera llamar a nadie. Es una canalla. Imagino cómo debes haber sufrido, mi amor. Yo me enamoré de ti. Por primera vez en mi vida que tocó mi corazón. Y fuiste tú. Dime si es un pecado amarte y no querer luchar todo a perder. dímelo. Mira, a mí nunca me importó ni me importa tu condición social. Y mucho menos quiénes son tus parientes. Yo me enamoré de ti. Lo que no soporto no soporto es que me hayas engañado. Sí. ¿Qué confianza puedo tener yo? Me estuviste mintiendo todos, todos estos meses. diciéndome que vivías en un departamento del que nunca quisiste darme la dirección. Invitaste toda una historia. Que si tus tíos, que no sé qué. Y todo, todo era una mentira. Ay, Roberto. yo te quiero. Te quiero mucho y quiero que me perdones, por favor, que creas en mí. y yo te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.